hola qué tal que transa mis chavos aquí el chicarcas 36 reportados un saludo para todos ustedes continuando con la pinche serie de golfe 6 siempre tengo que estar diciendo el pinche nombre da a la verga no estamos aquí pues con este pinche nazi culero cállate desgraciado bueno al parecer a lo que va en la historia todo todos se han muerto igual 4 tour lo va a torturar la verga todos se han muerto todos todos se han muerto no más bien no todos han muerto más bien todos se atendieron el gobierno estadounidense se rindió porque lo bombardearon que con una nuclear y su puta madre pero bueno ahorita lo que vamos a hacer es vamos a la protección contra se van picaduras como que hay algo que fue el asigno en serie de matagüís matagüís ocho críos y nos sentaron pasado casi cinco años desde que pararon los asesinatos pero la gente no ha olvidado el despedido así de sino en serie de malagüís matagüís que le llevó a asesinar a alemanes inocentes con semejante prioridad y brutalidad porque no pudieron adelantarse las autoridades echamos un vistazo a la investigación y acá a como el recuerdo de los asesinos sigue persiguiendo a la gente de matagüís ay wey eso como que acá hay que buscar este algo contras a las picaduras o acá está aquí vamos a torturar a la verga porque se le quite lo pinche culero y allá el pinche de ese carnicero efe chingas a tu madre culero no tengo nada entre manos todavía todavía aquí que busco de protección aquí en el cajón a ver guantes quedan los pinches guantes son un lentes a la verga no soy lunático pendejo que no escuchas ahora sí hijo de tu puta madre jajaja y wey hijo de su puta madre cómo se paró el pendejo ah me mató el hijo de su puta madre wey oh qué pendejo me apendejé me apendejé ok vamos a agarrarlo otra vez nuevamente todo ya tenemos todo no o no vamos a agarrar todo me mató el hijo de su puta madre se levantó con algo a ver vamos a ver cómo se vamos a ver cómo está amarrado a ver si a ver cómo se soltó el hijo de su puta madre y se le ven a las manos wey pero bueno aquí ahorita se me va a venir tengo que pegarle el hijo de su puta madre y lo malo que no me dijeron ni cómo pegarle el wey pero bueno que no escuchas ahí va hoy lo agarrará el hijo de su puta madre si me dio dos o tres piquetazos el hijo de su puta madre eh ahí está la pinche navaja ahí está no lo vamos a poder ver eso te voy a hacer una pregunta y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria si no lo haces te corto la cabeza con estas tierras me oyes me estoy tomando algo refrescante porque a ver donde tenéis cautivos a los de la resistencia te juro que no sé de qué me hablas no hay resistencia ay hijo de su puta madre pues ya no hay resistencia porque los agarraron lo prende mira mira la risa del pendejo sangre la presión de eisenberg la presión de eisenberg hay controles están buscándote aquí ya la enfermera pronto encontrarán este lugar y te pondrás de rodillas a la verga me voy a matar wey no se vio ni mal claro no pasa de que le dan las pinches cogidas y eso borras bien borras bien ok vamos a abelín a tratar de salvar a nuestro amor Vamos a regresar un rato Bueno, ahorita somos prófugos de los pinches nazis Y vamos a pasar a ese matadero Lobos o perros Eso dolió, hijo de su puta madre Eso dolió, güey Ok Trae pañal el hijo de su puta madre, ok Vamos a matar nazis a la verga Vamos a ver Ahí está, dice que disparemos a los nazis Tengo un cuchillo Creo que iban a estar arriba Las cosas de su puta madre, güey Hora de culero Bien, que bien pinche acá, güey Oh, shit Ahí está el primer pendejo Oh, shit Ay, pendejo Por la puta madre A la puta madre Por el de la verga No, por acá Creo que la cagué, güey Pinche alarma No traigo balas, güey Es con calma Es un pendejo de arriba Pero es que hay canadis ahí Ay, shit Suéltalo, suéltalo, suéltalo La verga Tu puta madre, güey Puedes su puta madre, güey Puedes su puta madre, güey Puedes su puta madre, güey Tengo balas, güey Hijo de su puta madre Me valió verga ¡Aaah! Su puta madre Suéltate a la verga Dale perro Me le gustó ¡Ah! ¡Ah! Hijo de su puta madre Güey ¡Fuck! ¡Ah! Creo que la cagué Creo que la cagué Bueno Este es el primer pinche intento fallido Que estoy haciendo Matando nazis a la verga Ya me volvió a mandar este puto Para acá Ahí viene el primer pendejo ¡Ah! 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 No hay manera de que deshabilitemos la pinche alarma Güey Activaron la alarma No sé ni cómo Pero la activaron Güey Está en suspenso No hay manera de que deshabilitemos la minera Hay que estar aquí ¿Un fusil de francotirador? ¿Dónde te has puesto un fusil de francotirador? No puedo cerrar las puertas No puedo cerrar las puertas No puedo cerrar las puertas Vamos a subir acá Pins cadera Pienes que me vieron, wey Ay, hijos de su puta madre Ay, ay, ay Ay, hijos de su puta madre Ay, culero Dale, hijo de su puta madre Está bien pinche muerto, wey, yo pegándole el wey Ay, hijo de su puta madre ¿Ves este pendejo? Se ve todo bien Ya está Ahí está, vuelta el coche Ok, ya está, ya está Matamos nazis al pendejo Pero primero, antes que... Antes de ir a... Pues ya está Antes de ir acá, wey Tenemos que ir a agarrar todo lo que matamos Munición y cuanta madre Porque lo vamos a necesitar Y puede que agarremos más cosas por aquí, no? Como ya ningún puto vivo ya quedó, wey A ver, ya matamos a todos los pendejos esos culeros La primera fue feo, la neta Fue fucking feo Hay aquí un chingo de... De chingaderas, wey Un segundo, aquí está abriendo algo, creo Ahí está, wey Saluda, aquí hay salud a lo pendejo, wey Que hay alguna... Que hay algún tipo de archivo... Privado Ahí está Realmente el código enigma Ay, perro A ver... Vamos a ver... Tienen como password si cuanta madre Ahí está... Ok, aquí hay más... Más balitas... Creo que falta lo que tenemos que hacer aquí por estos hijos de su pinche madre culeros Y aquí está una pinche arma bien perrona, wey La verga Ahí está, ya se armó, cabrones A ver si traigo balas a lo pendejo, eh Cerrado, ah, no mames Hay cosas abajo, eh Pero como que va a tener que regresar aquí otra vez, yo creo Pues vamos al coche, dice el pendejo A ver... Ya, no hay nada Ok, vamos a volver al carro, a ver que nos dice el papá El abuelito Abuelito, dime tú Ahí está ¡Ah, hijo de su puta madre! Vamos para adentro ya Pienso que va a tumbar el puente con esa madre, con el... Con el pinche... ¡Ah, cabrón! ¡Ja, pinche bien! ¡Buena puntería, abuelita! ¡Chingona usted, eh! No sé dónde salen tantos pinches pendejos, güey Aquí había como un escudo, güey Blindaje, tengo 31 de blindaje, güey Los hijos de su puta madre no traen casco, qué pedo, güey Ok, vamos a ir primero Otra chingadera, no sé ni qué diga, pero bueno No la vamos a leer, ¿pa' qué, pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué? Vamos a ir a... Acá arriba Vamos a ir acá primero, a ver Vamos a encontrar aquí algunas cosas Un elevador Uy, vamos a ir No sirve el viejo de su puta madre Está aquí agarrado el güey A ver Unas pinches cajas de nazis, güey Oh, mira Pasamos del otro lado Pero no sé ni qué vamos a hacer acá a este lado Oh, qué cosas de la vez que te dije Ay, perro Dele puto Chingas a tu madre, culero ¿Dónde vas, pendejo? Sí, sí, sí No sé qué putas, güey Me bajé, pero a ver ¿Para qué me bajé? ¿Aquí qué hay? Supongo que tengo que hacer algo por aquí, ¿no? ¿Me estaré olvidando hacer algo, güey? Ya me bajé Ya me bajé No puedo entrar, güey Debido haber abierto el puente ¿Qué no? Bueno Ay, qué doles putos Le quité la pinche acá, güey Muy bien, voces Aquí va a ver ¡China de Comería! Demolos Oye China deMan ¡Time Abre Formula No vas, joder. No vas, joder. Estoy bien cool, ¿verdad? ¿Qué es ese? Joder. 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 ¿Ya? Vamos a subir. Putas alarmas, güey. Es un pendejo. Uh. Uh. A ver. Vamos por la parte superior. Uh. Puta madre. Ahí está el pendejo. Ahí está. Oh, aquí está para abrir el pinche acá, güey. Ay, putos. Un tanque. Creo que voy a entrar ahí, pero bueno. Vamos a ir abajo primero, a ver qué. Su puta madre, culero. Es hijo de su puta madre, güey. Sabía que aquí había algo, güey. La verga. Un chingo de cosas, güey. ¿Cuánta pinche amo puede traer? Creo que se puede llenar, ¿no? Aquí está otro, mira. Otro pinche papel. No los leo. ¿Para qué putas? Ok. Ok, ahora sí. Creo que ya es todo lo que tenemos que agarrar aquí. Ok, hay más cosas. Mira, aquí ya lo pendejo hay cosas, güey. Vámonos a la verga para arriba, ya. Tum, tum, tum. Así que ahí, vaya. Hay más salud, güey. Lo que me falta es pinche chaleco, güey. ¿Y ahora qué? Creo que la cagué. Creo que regresarme, ¿o qué pedo? A ver. Aquí. Ah, hijo de su puta madre. A ver. Vamos a ver. Mira, Fremecto de Enigma. No sé si este... ¿Qué pedo, güey? Ahora ponde... Me tendré que regresar, güey. Vamos a ver. Vale. ¿Se escuchan algo, güey? No sé qué puta escuchan. Como... A ver, vamos a ver si me tengo que regresar. Subimos el pinche cambio. Vale. Hay que subir la plataforma. En marcha. ¿Quién me habló? Puto ruso. Puto... Ya la subimos, pendejo. ¿Tú qué crees? Verga, ¿y hora? Estoy bien pinche perdido yo. Acá no puedo pasar. Acá no puedo pasar. Oí voces, güey. Todo esto se conecta. Todo esto se conecta. Oí voces, hijo de su puta madre. Ya la subí, güey. ¿Qué pedo? ¿Por dónde tengo que ir? Ya me atoré, hijo de su puta madre, güey. Por acá no podemos. Por ese lado, acá. Oíra, acá está, güey. Qué pendejo, güey. Qué pinche pendejo. Oíra, ¿qué es esta madre, güey? No, no tengo que hacer de nada. Como cinco pendejos, güey. Eh, pinche munición a los pendejos ahí. Pero no tienen casco, güey. Qué pedo con eso. Oíra, qué asquitos. Pero dan cinco de blindaje por cada parte, güey. No mames, es una mierda, güey. Ahí está. Ahí está. Pues ahí está, mis chavos. Vamos a guardar esta parte aquí. Espero les haya gustado. Ya saben que están, chicas. Este es el reportaje nuevo. Y me despido, biches. Bye, madafakas.